Me gusta jugar y divertirme con la moda, o sea, me encanta el hacer como pequeñas historias. Es un país que nos puede brindar tanto a todos los diseñadores peruanos y a todos los diseñadores del mundo que quieran venir, porque tenemos para inspirarnos y tenemos manos maestras para el mundo entero. Tenemos la suerte de tener una cultura espectacular en nuestro país y nos inspira a diferentes, no solamente para la moda, sino en general. El Perú posee recursos maravillosos, nuestras fibras de alpaca, vicuña, que son los regalos que los sapus nos han dado, que son los dioses de las montañas. Creo que hoy en día necesitamos estar más conectados con nuestros orígenes, con la tierra, con el aire. La idea es generar piezas que siempre duren y que tengan un buen uso y una buena durabilidad, digamos, en el clóset de cada persona. El poder trabajar esta edición en este entorno, en este marco, un poco como que lo termina de englobar todo. En esta nueva temporada, con el sol, siempre llegan nuevas alternativas, opciones y momentos para ser feliz. En realidad yo quería este convento dominico colonial, que está sobre una huacaichma, y no lo pude conseguir y frustrado subí acá para tomar fotos y en el momento que subí, es decir, me quedé impactado. En realidad ha sido un proceso de arquitectura, escultura. O sea, yo para poder construir, primero remuevo más o menos dos metros de roca fracturada y sedimentos, hasta llegar a la roca madre. Una vez que llego a la roca madre, adapto la arquitectura. Los incas y las culturas pre-econominas no utilizaban el terreno fértil. Solamente construían en las cerros o en terrenos infértiles. No desaprovechaban lo que la naturaleza les daba. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender y tenemos que difundir. Lo interesante de la arquitectura del APU, y aquí vemos un modelo, es una pequeña escultura que dice, la cima principal, la cima secundaria. Esto es todo lo que se va a construir y esto es lo que se está tallando. El resto viene a ser un proyecto de arbolización con más de 5.000 puntos de riego y que fuera de la propiedad, 5 hectáreas más que es área pública, se convertirá en un paseo panorámico de esculturas al aire libre. Tenemos que regresar a lo natural, a lo simple. Creo y creemos todos los miembros de la Alianza Diseñadores de Moda del Perú que esta casa, la casa APU, aquí en Pachacamac, nos ha dado el marco perfecto porque combina de manera perfecta lo que nosotros también queremos transmitir. Ese mensaje de sostenibilidad, de cómo llevar los recursos que tenemos a una propuesta concreta. La razón de esta alianza es trabajar y apoyarnos en conjunto, concretar plataformas creativas, artísticas y comerciales que nos beneficien a todos en conjunto y en paralelo lograr este desarrollo de sostenibilidad que incluye todo el legado ancestral que tenemos desde la mano artesana, nuestras fibras, nuestras técnicas, involucrar a toda esta cadena de valores que es larguísima, que hace de la moda esta profesión tan fascinante. Yo veía que no encontrábamos el camino. Consideré que estando juntos podríamos juntos encontrar el camino a todos nuestros sueños. La importancia de estar juntos es para poder lograr nuestros objetivos, para poder abrir camino al futuro, para que a los jóvenes que se están preparando no se les haga tan difícil y tan eterno poder conseguir lo que quieren. Creo que lo que veremos en esta edición, el alma de la tierra, que es finalmente el significado de Pachacamac, trata de eso, no solamente de la unión de los diseñadores, como ya lo hemos dicho en otra ocasión, estamos convencidos de que esta unión realmente nos hace mucho más fuertes. Son más de 25 años dedicados a trabajar con el Perú en mis venas y de alguna manera creo que he creado una tendencia de estilo peruano. Bueno, he descubierto que el Perú es un país no de artesanos, es un país de maestros artesanos. He descubierto que nuestro país es... Decir rico es la palabra, es pequeña, es mucho más que eso, es un país que nos puede brindar tanto a todos los diseñadores peruanos y a todos los diseñadores del mundo que quieran venir, porque tenemos para inspirarnos y tenemos manos maestras para el mundo entero. Mi colección se llama Pago a la Tierra, porque en realidad de alguna manera yo quería celebrar, celebrar a nuestra tierra bendita, quería celebrarla y hacer un pago en este lugar. No hay casualidades, ¿no? Hemos venido a este Apu maravilloso, increíble. Bueno, esta colección es muy especial para mí, porque de alguna manera marca un cambio, y un cambio para todos. Normalmente tengo mucho la presencia del negro. Esta vez he querido sacar el negro de manera definitiva en mi colección, no porque vaya a ser definitiva de acá para adelante, en esta, porque para mí marca un gran cambio. Lo principal de la colección que voy a presentar es una colección pequeña, una colección en donde presento algo que también me acompaña a mí hace mucho tiempo, ese tejido de rafia que se usa para ir al mercado. Esta vez llega, elegante, en lo máximo de su expresión, de verdad que lo van a ver y lo van a amar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos la suerte de tener una cultura espectacular en nuestro país y nos inspira para la moda, si no en general, ¿no? La comida o diferentes cosas que podemos hacer y a mí, en verdad, Yo me siento orgulloso de ser un heredero de esta rica cultura. Yo de que tengo uso de razón me encantan los símbolos patrios. Yo estaba en la escolta cuando salí en el colegio, desfilaba cuando había alguna actuación, etc. Entonces siempre he tenido el amor por el Perú, por todo en general. Mis colecciones que presento no solamente acá en Lima, sino en diferentes lugares, están netamente inspiradas en el Perú. Puede ser la costa, la sierra, la selva o en lugares específicos como en Ica. Yo soy de Ica, me he inspirado tres veces en mi ciudad. Me he inspirado en Arequipa, en Ayacucho, en Puno y esta vez me estoy inspirando en Chiclayo. Yo cada vez que me inspiro en una colección viajo al lugar. No conocí de repente muy a fondo, pero creo que el poco tiempo que estuve, estuve cuatro o cinco días en Chiclayo fue suficiente para inspirarme y salir a una colección como todas mis colecciones, hechas con mucho cariño y con mucho amor. Bueno, más allá de presentar la colección en esta casa que es linda, la conocía solamente por fotos, nada, seguir presentando mis colecciones y que nada nos pare, ¿no? En ninguna temporada, estas dos últimas temporadas que hemos hecho la Alianza de Enseñadores, estos desfiles online, me parecen increíbles porque seguimos vigentes, ¿no? Seguimos trabajando y creo que eso es lo más importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Agua Clara nace hace más de 20 años y es inspirada en la selva amazónica, de raíces amazónicas. La empresa se llama Applausi, era Applausi antiguamente, pero comenzamos a salir a las ferias a vender un poco más de propuesta latinoamericana a las ferias en Europa. Y la gente nos decía, pero ustedes, Applausi es una marca italiana y nosotros decidimos hacer un nuevo branding y así nació la marca Agua Clara. Nuestra propuesta es una propuesta resort para días y noches de verano. Ahora estamos cambiando a un concepto más atemporal para días y noches en general, para que una prenda la puedas usar. Bueno, se complementan porque bikinis, trajes de baño y vestidos, faldas pueden ser usados desde la mañana en la playa hasta la noche, incluso para otoño e invierno con botas y algún saco. Es una colección inspirada en la naturaleza. Siempre tenemos los colores de tierra, animales. Todos nuestros dibujos son desarrollados acá en Perú. Los mandamos imprimir Italia sobre telas de muy alta calidad y sobre sedas y gasas 100% naturales. Las telas vienen de Italia y son confeccionadas aquí en Perú. Estamos usando fibras naturales, seda, algodón orgánico, fibras que pueden ser usadas en cualquier momento del año. ¡Suscríbete al canal! 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 Me tocó en un viaje con mis hijos y fui a Pisac y vi los colores, descubrí a los artesanos, subí a varios sitios del valle y dije no, voy a dedicarme a hacer artesanía y a hacer tejido manual, textil, bien y mal. La moda en realidad se integra con la tradición, me parece que encontrando mecanismos que logren que el producto final pueda llevarse a cabo de una manera eficiente. Y con la visión comercial se integra conociendo al consumidor final, sabiendo su necesidad, qué es lo que quiere. Es un honor poder trabajar con Titi. Mi colección, las piezas que yo he aportado a esta fusión, tienen todo un espíritu bobo, moderno, me parece que se fusionan perfectamente con las prendas de Titi. Bueno, para mí es un placer trabajar con José, que admiro mucho, y las piezas que hemos compartido, las mías. Se han tejido en Huancabelica, en telar de cuatro pedales y hechos con algodón orgánico Pima. Y bueno, hemos hecho esta fusión que ha quedado muy bien, con mucho cariño. ¡Gracias! 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 El objetivo de esta colección fue la idea de escapismo en general! Creo que todo el mundo, a través de la pandemia, ha dicho que terminando la cuarentena quería salir de viaje a donde fuera y a la vez esta pandemia nos ha obligado a viajar dentro de nuestros respectivos países y explorar áreas que quizá habíamos ignorado o pasado por alto. Por otro lado, me acuerdo de una canción que mi papá cantaba muy a menudo, que se llama Hawaii Bombay, de Mecano, que justo la letra habla de eso, como de querer viajar pero estar encerrado en otro apartamento. Entonces imaginé al personaje de mi colección como una chica que quiere escapar, evadir la realidad, se va de viaje a Hawaii precisamente, la pasa muy bien, escapa de la realidad pero se encuentra como un volcán. Y para mí el volcán es un símbolo de algo que es tanto destrucción como renacimiento y creo que este momento para nosotros es un poco eso. Somos el aire, somos el sol, este tiempo nos lleva en un viaje a la luz. Somos el aire, 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 Tendría que ocultar la dimensión de este sentimiento Otro día que pasa sin decir la verdad Prefiero seguir mintiendo y no aceptar que estoy cayendo Las luces se apagan, brillo en la oscuridad No desespero, me voy haciendo realidad Voy desde el cielo, el suelo es firme para andar Asoma con su tormento y el viento presenso no la puede parar No tengo miedo, me voy haciendo realidad Tendría que ocultar la dimensión de este sentimiento Otro día que pasa y diré la verdad Ya no quiero seguir mintiendo Aceptaré que estoy cayendo Reluces al caminar, brillas en la oscuridad Mi nombre es Mila Puma Anco, soy de la comunidad de Corcor, Chinchero, Cusco, Perú Soy representante de esta asociación Corichasca Que formamos aproximadamente 17 a 20 familias Transmitimos lo que son nuestras costumbres, las tradiciones Todo lo representamos en el diseño Su identidad de ellos es que manualmente al momento de realizar Se expresan sus emociones, su diario de vivir Los tejidos que nosotros realizamos Por otra parte son imperneables y son reversibles Ambos lados lo pueden realizar Entonces ellos por la técnica Ellos lo realizan de la memoria misma La gente lo considera que es único En su viaje al momento de llegar acá Al momento de llegar dice que es asombrosa Hoy en día el turismo con el tejido Nos realiza, es la principal actividad Para poder sostener nuestras familias Nos satisface bastante porque muy aparte De lo que nos genera económicamente Nos ayuda a cubrirnos, realizar nuestra propia vestimenta A realizar, o sea, a hacer lo que nosotros tenemos Vestirnos con lo que tenemos Muy aparte de lo que nos genera la economía ¡Gracias! 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 Estamos conectados con nuestros orígenes, con la tierra, con el aire. Volver a lo natural, a cuidar nuestros recursos. Es un compromiso del ser humano con nuestro planeta, es un compromiso de nosotros los humanos con relación a nosotros mismos de brindarnos las posibilidades para poder desarrollarnos con sanidad. La sostenibilidad es fundamental y creo que también ha sido un ejercicio que todos como diseñadores hemos tenido que desarrollar. No solo el ser sostenible a nivel ecológico, a nivel orgánico, sino a ser sostenibles a nivel comercial y a nivel conceptual, al seguir siendo fieles a nuestra estética. Justo esta colección es una pre-colección de una tela sostenible que voy a comenzar a trabajar, que están ocupándose de cuidar el ambiente. Esta vez estoy haciendo accesorios hechos de Totora, tejidos de Totora y Junco. Todos debemos de poner nuestro granito de arena y hacer que cada vez se sumen más y sea todo más sostenible, cada vez sea más porcentaje la sostenibilidad. Uno tiene que aprender a consumir lo que está disponible. Hablamos de industria de la moda en todos los lugares de la tierra, que acá lo llamamos solamente moda. Las personas no están acostumbradas a entender que la moda es una industria que le da trabajo a miles de millones de personas. Y la industria debe ya comenzar a aliarse. Todas las industrias difíciles deben comenzar a generar alianzas y colaboraciones con los diferentes actores de la moda. Y la sostenibilidad es eso, no solamente cuidar nuestros recursos, aquello que nos puede seguir dando toda esta clase de bendiciones, sino también el negocio justo para las personas que están detrás, para las manos que lo hacen. Y la sostenibilidad es eso, no solamente cuidar nuestros recursos, aquello que nos puede seguir dando toda esta clase de bendiciones. Esta pieza única muestra la técnica ancestral y el uso magnífico de tintes naturales para que el tejido mantenga su color por más de 2.000 años. Música Música Nuestra herencia nos viste de orgullo. Vístete con moda sostenible peruana. Ponte en modo Perú con Diners Club.